No, 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 no. Y pégale directamente a la concha verde. Claro, eso es lo que yo quería que pasara. No, no. ¡No! ¡Me la frié! ¡No! No me dejes que se mataron entre los dos. No. ¡Ya! ¡Oh, come on! ¡No, no! ¿Qué haces? ¡No, no, no! ¡Oh, come on! ¡No, de la otra vez! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ah, no, no, no! ¡Arriba! 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 ¡Arriba, por favor! ctionUM Noo! No! Corre, corre, corre! Cuerde, cuerde, cuerde! Cuerde, 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 cuerde! Cuerde, cuerde, cuerde! Tengo miedo porque ya no se que sigue! Ya no se que sigue! Ah! Que es tan creepy! No! Eh, 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 pa! Ah! Que dice! Que dice! Que dice! Que dice, no, 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 no! No! ¡No! 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 ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No! ¡No! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡No! ¡Maldito! ¡Tú está el queque! ¡Tú está el queque! ¡Qué frega! ¡Ostio! ¡Pas de tranquilidad! ¡Ya, por favor! ¡Come on! ¡Qué bien friegan! ¡Qué bien friegan! ¡Qué tan complicado puede ser subir esos cajones! Jesus Christ, quítalo fregada Jesus Christ No, no Se la van a llevar Ay, no, no No, no No, Demitrio No, no, no , no, no, no Les creí que estaba fácil Me mintieron No, porque ahora si te subes Dale No, no, no Ah, no, si tengo que hacer algo No, señor No, no, no No, por favor, no ¿Qué es eso? Todos están en rosa Dani Ay, ya puedo ya Dale Ay, pues que tonta mi compañera ¡No! 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 ¡Se le puso de una manita! ¡No! 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 ¡Oh no! ¿Qué ha pasado a ella? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Esta va a dejarme! ¡Con toda razón! ¡Mátame! ¡Qué! ¡No! 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 ¡Eso es increíble! ¡Guau! ¡Estás cerrando la... ¡Dani! ¡Daniela! ¡Porque no me caigo! ¡Yo no caigo! ¡No! ¿Cómo me pasan estas cosas? ¡Estoy atorada! ¡Ah, maldita vaca! ¡Pugaste al final! ¡No hombre! ¡Vete al fregada! ¡No! ¡Quítate! ¡No! ¡No! ¡No hombre! ¡No! ¡No! ¡Portuga fea! ¡Qué coraje! ¡No, no! ¡No me toques! ¡No! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡No! ¡No! ¡No me toques! ¡No te amo! ¡No te amo! ¡No te amo! ¡No te amo! ¡Vean! ¡Paz y me aprecio! ¡Paz y me aprecio! ¡Paz y me aprecio! ¡O sea! ¡Te la pregada! ¡Esta la pregada, planeta! ¡Ya! ¡No quiero hacer esto! ¡No, Alejandra! ¡No le vas a dar! ¿Qué pasaste con tú? ¡No! ¡Es que no! ¡No estoy pudiendo! ¡No estoy pudiendo! ¡Tira abajo! ¡No te estoy preguntando! ¡No! ¡Ya! ¡Hasta aquí! ¡Antonio! ¡Antonio se movió! ¡Ni te la comiste! ¡Que no! ¡ jaké! ¡O plus! ¡Ahhh! 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 ¡Si, vieres! ¡Ah! ¡Si, vieres! ¡No ves! ¡Se cae solo! ¡Me rompo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 ja, no!